Y bueno, ya vienen las bajas temperaturas, de hecho ya en algunos días hemos sentido el fríecito. El sector salud espera y se prevé que aplicará más de 8 millones de vacunas contra la influenza en todo el país. Llame el Viloria. Se prevé un gélido cierre de año con el registro de por lo menos 40 frentes fríos, por lo que la Secretaría de Salud invertirá 292 millones de pesos para proteger a la población. Estimamos vacunar un total de cerca de 4 millones de niños y 4.2 millones de adultos y adultos mayores. Por primera vez se aplicarán dosis a menores y adultos con alguna enfermedad crónica, como diabetes o del corazón, que los ponga en mayor riesgo. En este caso se amplía a los niños de 3 a 9 años y a los mayores de 50 a 59 años. Se ampliará la inversión en otras áreas de prevención. Y 464 millones si tomamos también en cuenta la vacuna contra el neumococo, que también durante estos tres meses se está aplicando. Para México al Día, Llame el Viloria.